Muy buenas noches, agradecido de poder estar aquí una vez más cantando en Cosquín. Gracias por este reencuentro. Perfumo bien peinadito, medio silbando, medio silbando. Las manos en los bolsillos, ya voy llegando, ya voy llegando. Para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas del ansia me traen revoloteando. Poyerita flor al pelo, ya te imagino, ya te imagino. De canillitas cruzadas, cobillando algún destino. Y el azar del ol, naranjo embriagador, más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón. Que no apure un desconsuelo, polemos los dos. Las tardes preludias, un beso, yo ando en el aire, por eso. Y traigo abajito el brazo, manso flor. Manso floreo, manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero ya estoy en la plaza y amala ya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo. Y al rato y estarte esperando, fruncido el seño, fruncido el seño. Chiquita, dobla la esquina, ay, 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 toda de ensueño. Al brote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón. Que no apure un desconsuelo, polemos los dos. Chala y te robaron un beso, pisando nube, regreso. A las patas de Ñandú, por mis pagos, tras la sierra. Chucanito es el que, criado en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra. Y esta criolla es drujulés, de mi oeste cordobés. Cuando digo pastelito, salsacate o chacabuco. Cuando entro a rastrear la R, o algún parecer retruco. La tonadita me acusa, soy chuncano hasta las tusa. No es del norte mi cantito, no te confundas, cuñado. Cerca de Cuyo y la Rioja, cordobés del otro lado. De San Francisco, de Chañar, pasando por Cruz del Eje. Por las higueras, salsacate, pura brochero. Mina Clavero, Villa Dolores, San José y Los Cerrillos. San Pedro, Piedra Blanca, Merlo y más allá. Andes al longe chuncana de poetas, de cantores y cantoras. Y de ahí para hablar macana. Chuncano no es ser quedado, yo espero quede aclarado. Si escucha decir bandito, si escucha decir canducho. Júpite, huasca, choco, capujalo, desprefiere, tunturucho, bufarrón. A mucho yutido, marlaje, vertientita. Y no sabes qué decir quiere. Mi tierra te está esperando. Mi tierra te está esperando. Chuncanitamente hablando. Ay, 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 qué bonito aplauso esta noche. Chivateando por las piedras en patas y al griterío. Pasan desvelando siestas los chuncanitos pa'l río. Y en majada van subiendo duendecitos a tarines. Apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Taraira, guaraila, laralaira, laralala. Porque la arena es hechizo, porque la espuma. Los llamas se pierden tras el verano. Fugitivos de la mama, ternuras que tiene el valle morena. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Y en vuelo de colconcito se largan viera. De adonde zambulléndose al misterio que río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de hoyitas que transparentan. Y orillas donde florece la amistad más verdadera. Para ir a taraira, laralara, ira, laralala. Si al verles vuelvo el milagro, milagro de haber vivido. Porque yendo aguas arriba, un crío de soy yo he sido. Ternuras que tiene el valle morena. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. Fiel del estío, milagreando por la sienta los chuncanitos del río. ¡Vámonos! 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 Que verte bailar Que verte bailar Gracias Muchas gracias por este recibimiento Por venir a acompañar Y por este reencuentro En esta hermosa plaza Después de un tiempo largo Este cosquín, este cusco Pequeño cusco Donde los pueblos se encontraban Desde siempre Y para siempre vivo yo Así que más que agradecido Estar aquí Ojalá nos demos cuenta De que no somos dueños Sino hijos De esta madre tierra Y que todas las cosas Que están pasando La enfermedad La guerra La tristeza El desasosiego Tiene que ver Con nuestra desconexión Con la madre tierra Ojalá que los niños y niñas Que vienen Puedan disfrutar de un río Como nosotros acá Este río hermoso De cosquín Porque para eso estamos acá Para encontrarnos Para vernos a los ojos Para abrazarnos Porque somos la humanidad Gracias 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 Y que el sol Sea siempre vida La lluvia Y el viento Y la luna También Y que siga Pasando el río Azul cantarino Como en la niñez Y que siga Pasando el río Azul cantarino Como en la niñez Y que nunca Nos falte tiempo Pa' con un amigo Sentarse a charlar O solitos rumbear La huella Buscando el silencio Allá en el mollar O solitos rumbear La huella Buscando el silencio Allá en el mollar Qué bonito Es vivir acá A tu lado En la sierra Amasando el pan Trabajando la tierra Criando el amor Los abuelos Sabían Montes libertad Que no venga El progreso A voltear Demasiado Lo que se nos fue Que volver A la madre Sentir Lo profundo De saberse En gratitud Que despierte Madre tierra De una vez El dormido Corazón De la humanidad Ojalá Caiga un poco Es lluvia Que nos dé un respiro Que haga verdecer Cada lluvio Color y aroma Milagro que cura Cualquier padecer Cada lluvio Color y aroma Milagro que cura Cualquier padecer Atardece Brahma Las chicharras Del último rayo La piedra Es portal Que abre magia Y fecunda En la madre Un precioso Regalo De luz Manantial Que abre magia Y fecunda En la madre Un precioso Regalo De luz Manantial Que bonito Es vivir Acá A tu lado En la sierra Amasando El pan Trabajando La tierra Criando El amor Los abuelos Sabían Con deslibertad Que no venga Que no venga El progreso A voltear Demasiado Lo que se nos fue Que volver A la madre Sentir Lo profundo De saber Sin gratitud Que despierte Madre tierra De una vez El dormido corazón De la humanidad Que despierte De madre tierra De una vez El dormido corazón De la humanidad De una vez Buenas noches. ¡Jaliber Firo! Bueno, esta noche quiero cumplir un sueño que traigo desde que agarré una guitarra. Cuando era chico, soñaba que me iba de viaje con él en un auto, estaba acá. Y esta noche voy a cumplir ese sueño. Por eso quiero invitarle al gran maestro de la música popular argentina, Fete Cucarabajal. Andaba yo por el monte, pasó un carancho zumbando, y atrás una manga y lora que lo treba cascoteando. ¡Jaliber Firo! 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 Gracias por esta noche inolvidable. Gracias. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena. Raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena, Córdoba morena, tunga, tunga en las venas, Córdoba morena, afrosambo come chingón, sanabirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo y al fondo lo barrio cercado, lo pide marcado, la gorra lo paisa, la música, el palo, la casa bajita, feroz patrullero que pasa en Córdoba morena, Córdoba morena, tunga, tunga en las venas, Córdoba morena, Carlos Jiménez en las venas, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Córdoba morena, de allá vengo yo, de allá vengo yo. Gracias. Paco no es solo mi pago, pata a pata lo tiene que andar, para escuchar esos latidos y ese criollo cantito al hablar, Córdoba rumbo a los valles, tiene su encanto saber, la gente se hace paisajes y es cosa de ver. Larga de Pampa, de Achala, pata a pata me voy a buscar, champa aquí piedra a la altura, padre cóndor de la inmensidad, de alto parque contra la sierra, valle del come chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, Pampa y Pocho, terruño ancestral, de galope montonero, de leyenda y temblor antigal, me llegarás a San Lorenzo con vinito, sabes, te ando queriendo escuchar, Ramoncito corte, Córdoba rumbo a los valles, vivo, tierrita de mi querer, hermoso pago chuncano sin cosa de ver. Salsa, cate, cruz del eje, gente brava para guitarrear, por San Marcos, miel y monte, pur y torco, cósmico, portal, y sin valle de punilla, pega su grito el cosquí. Grita, Joaquín, no, no grita. ¡Vamos! Y sin valle de punilla, pega su grito el cosquí. ¡Acá estamos! En galope, en un puñado, se junta el país. Verde de las sierras, chica, pata, pata, me voy a buscar. Lindo para enjolgorearse, vibra un quillo, corzo en carnaval, lo escucho rajear a un criollo, hasta Guadioro llegué. Con pelusa, miglia, vaca, me has dado una sed. En diciembre, San Antonio, pata, pata, tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copia, trinchera, amistad. Y al pisar, paraba, chásica, cala, muchita y su par. Ahí cito por los aromos, descansó no más. Córdoba, rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso Pago Chuncano, hermoso Pago Chuncano, hermoso Pago Chuncano, si es cosa de ver. Hermoso Pago Chuncano, hermoso Pago Chuncano, hermoso Pago Chuncano, si es cosa de ver. Gracias por esta noche hermosa, que siempre nos encontremos en Cosquín, en la cultura popular argentina. ¡Un abrazo! ¡Hasta siempre! He morado unos ojos, me quedo por ahí. ¡Palma! Me levantaron un ranchito, me quedo por ahí. Cerca, cerquita del río, me quedo por ahí. Y qué lindo ese aplauso, gracias querido José Luis. Gracias por una vez más sumarte a esta plaza que te agradece y te quiere tanto y por sobre todas las cosas te lo demuestra con este gran aplauso. ¡Cantito Chuncano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!